¿Qué tal mis queridos hermanos? Qué gusto saludarlos. Y bueno, pues en esta ocasión, como cada año, para invitarlos a ser parte de Evangelización Activa. Recuerda que Evangelización Activa no es del Padre Ernesto, no es de nadie en particular. Evangelización Activa es de la iglesia, es tuyo, es el medio digital por el cual estamos buscando con todo nuestro ahínco, todos los que trabajamos activamente aquí en Evangelización Activa, estamos buscando la forma de llevar el evangelio. Pero eres tú quien lleva el evangelio, es la iglesia a la que se le ha comisionado llevar el evangelio. Vayan y hagan discípulos, dijo el Señor. Y bueno, pues nosotros hemos encontrado a través de estos medios poderosos de comunicación la forma de enviarlo. Y queremos que tú seas parte de este envío, queremos que tú seas parte de Evangelización Activa. Y pues la forma de hacerlo, pues es ayudándonos con tu oración y con tu donativo. Porque finalmente, pues todo suma, ¿no es cierto? Nos va a ayudar mucho tu oración. Necesitamos mucha oración porque las fuerzas que se oponen al evangelio son muchas. Necesitamos romper esas barreras, romper todo esto que impide que el evangelio pueda tocar el corazón de otro hermano. Pero también necesitamos tu donativo. ¿Por qué? Porque así como para mandar un misionero a Japón, imagínense ustedes lo que cuesta un viaje a Japón y luego mantenerlo ahí, pues al menos durante un año mientras arranca la misión, pues eso alguien tiene que pagarlo. ¿Sí? Alguien tiene que pagarlo. Alguien pagaban los viajes de Jesús, ¿verdad? Nos dice el evangelio de Lucas que un grupo de mujeres apoyaba la causa de Jesús con sus bienes. Pablo también tenía gente que le apoyaba económicamente porque tenía que comer, tenía que viajar, tenía que pagar barcos, etc. Nosotros tenemos que pagar internet, nosotros tenemos que pagar simplemente Vimeo que es en donde están nuestros videos, pues ahora ya no nos consideran así como un apostolado normal. Ahora estamos consumiendo una buena cantidad de ancho de banda y necesitamos que nos ayudes porque sin tu donativo no podremos hacer la misión que nos ha encomendado la iglesia a mí y a ti también. Así que, hermano, ayúdanos, todo suma, un peso, cinco pesos, diez pesos, mil pesos, lo que puedas, todo lo que pueda va a sumar. Imagínate que necesitamos cubrir normalmente una nómina de más de 300 mil pesos cada mes. Entonces, ayúdanos, todo suma, no dejes de orar porque todo suma. Necesitamos también de tu oración, de tu sacrificio, de tu eucaristía, pero también yo te lo pido encarecidamente, ayúdanos económicamente para que podamos sumar más hermanos a la causa de Jesucristo. Gracias y contamos contigo. Hasta la próxima.